Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a comparar una de las características de la pólvora. Va a ser un vídeo corto pero muy divertido. Como ya vimos en otro vídeo, la pólvora es la carga propulsora del cartucho y su característica principal es la vivacidad. Esto guarda relación con la velocidad de quemado y vamos a dividirlas en lentas y rápidas. A todos los que nos interesa el tema de las armas, los cartuchos, sus componentes, etc. siempre hemos leído que la pólvora de un cartucho con cargas pequeñas se quema más rápido que la pólvora de un cartucho con cargas mayores. Esto, si somos curiosos, nos hace reflexionar sobre el tema y preguntarnos el porqué. Y para comprobarlo, nada mejor que hacer un experimento. Para realizar esta comprobación hemos seleccionado tres cartuchos. Dos semi-metálicos de distintas cargas, uno de 30 gramos, otro de 50 gramos y un cartucho metálico. La teoría nos dice que a mayor carga se quema más lentamente, ya que tiene que mover a lo largo del cañón una mayor masa de perdigones. Para los cartuchos de rifle, la composición es diferente y suena aún más lenta. No vamos a meternos en más detalles, aunque si alguien tiene curiosidad o no lo entiende bien, puede ponerlo en comentarios. Y vamos a proceder a la comparación. Vamos a comenzar con el de 30 gramos. Continuamos con el de 50. Y para finalizar, el cartucho de rifle. Bueno, parece que queda demostrado. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal para más vídeos y activar notificaciones. Nos vemos en el próximo.